En Camina, Jorge Frausto Si un hombre lo visitó, Jorge Frausto Desde la número rubio llega, Jorge Frausto El Internacional Jorge Frausto Si un hombre lo visitó, Jorge Frausto El mozo de la rubio rubio En esta ocasión, pues ya estamos aquí Pasamos el pico, estamos en pico aquí con Richard B. Gracias aquí en la casa de Señor Carlos Juan José Gracias que estamos transmitiendo con toda la banda Toda la gente que hoy ha estado en cinta Bónicamente voy a poner estos temas Porque tenemos un compromiso personal Familiar Y tenemos que estar en cacita Pero no, señores, agradezco a Dios Que nos han dado las posibilidades De expresarme entre todos ustedes Gracias a ti, Richard Por apoyar este movimiento Tú eres, no cabe duda Uno de los pilares en la actualidad Que están encabezando este movimiento En los Unidos de México Estamos en el afán de Pinaros Para el próximo día, viernes 16 Estaremos trabajando precisamente en el Salón Cardín Allá en San Mateo, Atenco El proyecto es el siguiente Sonido fantástico Del amigo Lalo Sonido gesperme Mercado Chivo Mayor Y sonido sospechable O se produce porque Frausto El oso El afán es Y el objetivo primordial Es tratar de Pues poner un granito de arena En el apoyo a la superación del anfite De los sonidos en México Vamos a dar inicio En este programa de transmisión en vivo Richard TV Aquí están los presidentes contigo Richard En la Rumba TV Exactamente Como lo dije al inicio Hay muchas Muchas páginas que transmiten en vivo Pero Pues pocos son los que sobresalen Y al cual les agradezco a todos en general Porque El objetivo de todos es Precisamente darse a conocer Por medio de sus medios de comunicación Vamos iniciando el primer tema Mi estilo de trabajo es el siguiente Yo trabajo con la música colombiana Algo que a mi me llega Algo que a mi me gusta En lo personal Y quiero rendir un homenaje póstumo A El señor El señor Cherokee Donde ya te encuentras Raimundo El amigo Cherokee Vamos a hablar de las cumbias Que él me hizo llegar En aquellos años Muchísimos años Donde yo trabajé En la Merced Y esta es una de las cumbias Sabrosas Yo la titulé como La cumbia Viva Viva Y esta Aquí los Viva Venga Somos 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 Estamos Y A Es Es Puerto Rico Desde Llega Y Llega Ah Ay mi vida, ay mi vida Yo te piso a besos como me dolan en un abrazo Ándale Paquete del Cuyaca Morelos Yo te puso al baleo Ya mo co 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 Que o ca co 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 A su organización, a sus cuadroces, a su organización, a sus cuadroces. A su organización, 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 a su organiz Los amigos de Trapi Salsa, incluso los líderes del barrio Sanchitoca, la Cumbia Colombiana, los padres del frío de Trapi Salsa, los padres de Trapi Salsa, los padres de Trapi Salsa, los padres de Trapi Salsa, ¡Gracias!